Ante ti mi espíritu se llena y solo en ti hay yo la paz Mi gran amor, solo tú eres todo en mi camino, eres tú y yo la vivo Quiero alabarte Señor, quiero adorarte Quiero que sientas mi gran amor Quiero alabarte Señor, quiero adorarte Que seas tú el reloj de mi corazón Quiero alabarte Señor, quiero adorarte Quiero que sientas mi gran amor Quiero alabarte Señor, quiero adorarte Y que seas tú el reloj de mi corazón Y que seas tú el reloj de mi corazón Y que seas tú el reloj de mi corazón Y que seas tú el reloj de mi corazón